Y la verdad que le he metido un upgrade bastante, bastante importante a la colección de Super Famicom Y creo que vais a estar de acuerdo conmigo cuando vayáis viendo los títulos Bueno, pues lo que decía, StarRiser, este me salió por 45€ puesto en casa, como digo también hay una segunda parte Ese es un poco más escurridizo de ver, tampoco es que sea muy caro, pero sí que es más caro que este, de los dos este es más económico Y bueno, un título desarrollado por Kinter, que fueron el estudio que desarrolló Illusion of Time, Soul Blazer, Terra Enigma Te ves sexy igual, perfecto, perfecto Y bueno, es una acción RPG que se diferencia como en dos partes diferenciadas en el gameplay Plataformas, acción y luego tiene una parte más de simulador, tipo God Simulator Un juego interesante, así que con temática religiosa Un juego muy chulo, un juego de calidad, que si o si lo quería en mi colección Y bueno, pues aquí en este lote que empezamos a revisar ahora, pues es el primer título que os enseño 45€ puesto en casa, precio final, creo que fue una buena compra, un estado más que correcto Y para mí un imprescindible en cualquier colección de Super Famicom, Super Nintendo Porque como digo, este juego está en las tres regiones ActRiser, venga Vamos a seguir con dos títulos que son también de la misma saga Y en este caso las dos entregas del sistema Son dos JRPGs Al final yo también en Super Famicom Pues los JRPGs que también los compro Si hay que desde un punto de vista jugable, pues evidentemente Pues están en japonés, complicado Pero bueno, al final eso también es coleccionismo Y estos juegos la verdad que tienen unas portadas increíbles Hace poco, de hecho los vimos en un directo de compra de suscriptores Los compró el bueno de Tepe, que también está a tope con el tema japonés Y bueno, estamos hablando de la saga Breath of Fire Y aquí las dos primeras entregas Un JRPG de Capcom Capcom pues tiene una dilatada trayectoria Eso no hace falta ni decirlo Pero en JRPG pues tampoco que tenga mucho historial Y aquí tenemos un poco, pues solamente la saga por excelencia Del JRPG clásico de Capcom Breath of Fire Aquí nació esta franquicia en Super Nintendo En Super Famicom Este juego creo, si no estoy equivocado Salió en Japón, como aquí veis También salió en Estados Unidos Pero no llegó a Europa La primera parte no llegó a Europa La portada es espectacular Este estado está muy muy bien Este me salió 30 euros precio final Y aquí lo veis Breath of Fire, el primero Es una saga que creo que cuenta con 6 títulos El último creo que salió ya en móviles y tal Hay también entregas en Play 1 Y bueno, aquí veis la primera Con este título pues nació esta saga de género de corte JRPG de Capcom Breath of Fire, portador La verdad que la portada es imprescindible Lo tiene en favorito es el bueno de Johnny Genial Y de este primer Breath of Fire Pues al segundo También, este me salió por 35 5 euros más caro La portada también espectacular Aunque me quedo con Yo diría con el primero Ahora pongo los dos para comparar Y la verdad que También un estado increíble Este sí que salió en las tres regiones Este sí que está en distribución PAL Pero el primero Si no estoy equivocado Y si me equivoco Corregirme si lo sabéis Pero yo diría que el primero Solo salió en Japón y Estados Unidos Y no llegó a Europa Este sí Este está en las tres Este sí que está en lo que es distribución PAL De Super Nintendo Breath of Fire 2 Así que bueno, ya tengo la saga al completo En el sistema Las dos entregas Las dos primeras Vamos ahora con uno Que me ha costado Bastante, bastante Conseguir Tanto en Mega Drive Como en Super Nintendo Me quiero hacer Con todos los juegos de Disney De corte plataformero De corte plataformero Este juego ya lo tenía yo En la versión de Mega Drive Son versiones muy similares No es como el caso de Aladín Que son juegos totalmente distintos Aquí son versiones muy similares Aunque también tienen ciertas Ciertas diferencias Y este juego me ha costado mucho Conseguirlo en Super Famicom Porque lo llevo buscando mucho tiempo Porque es un juego plataformero De Disney Que lo quería Lo quería sí o sí De hecho me quiero hacer Con todos los juegos de Disney Plataformeros Tanto en Super como en Mega Drive Y ya vamos por buen camino De hecho en una de estas compras Que hice en Super Boniato El lunes Me compré un juego de Mega Drive En este caso Región PAL Que también es de Disney Lo he dicho Este me ha costado bastante conseguir Este sí que está en las tres regiones Este me salió por 50 euros Puesto en casa A precio final Y es este Toy Story Que como os digo Yo ya tenía La versión de Mega Drive Son versiones similares El de Mega Drive Creo que tiene un nivel extra Y bueno A nivel un poco visual Pues el tema de la parada de colores Cambia Pero no es Un juego diferente Como puede ser el Aladín De Super Y el de Mega Drive Que son juegos distintos De hecho el estudio De hecho el estudio de desarrollo Es el mismo Que al final es Traveler's Tale Que son los que a día de hoy Llevan la saga Lego Y también Signosis Que son los que desarrollaron Wipeout Bueno Este juego está desarrollado Por estos dos estudios En colaboración Y aquí veis El Toy Story De Super Nintendo De Super Famicom Que en este caso Pues no es exclusivo japonés Salió de las tres regiones Y la verdad Que escurridizo No es un juego caro 50 euros en el estado Que está Está muy muy bien Pero Me ha costado mucho encontrarlo Siempre lo veía El cartucho suelto Si lo veía con caja Estaba destrozado Y la verdad Que me ha costado muchísimo Un juego por ejemplo Que casi nunca he visto Y lo único que he visto Está a precio desorbitado Es el libro de la selva De Super Famicom Está El único que hay en Valli Está a un precio desorbitado Y no lo he visto No lo he visto Ni en Sí 50 euros puesto Puesto en casa Y como veis El estado Pues muy muy bueno El rojo está Bastante bastante bien Que también es complicado Antes lo decía Creo que De Aka Fox Y bueno Y aquí lo veis Un estado Pues muy bueno la verdad Este Toy Story De Super Famicom Como digo Es una versión Bastante parecida A la de Mega Drive Pero el de Mega Drive Incluye Pues el nivel este De Daytona Que es el del coche Teredirigido Que es un nivel extra Que no está en la versión De Super Nintendo De Super Famicom Sí que está en la de Mega Drive Y bueno Y aquí lo veis Aquí lo veis Este juego Aquí veis que Es Capcom Porque Capcom Lo distribuyó en Japón En Europa No lo distribuyó Capcom Allí sí Vámonos ahora Con uno Que con este título Ya cierro la saga La saga A la que pertenece Este juego Como mínimo En lo que es El género principal Y ahora me vais a entender Es una saga Pues evidentemente Que requiere Cero presentación Dragon Ball Yo ya tengo De hace mucho tiempo Los tres butodens Son juegos Pues muy habituales Que se encuentran Muy fácil Y muy económicos Y me faltaba Pues el cuarto juego De lucha Del sistema Remarco lo de lucha Porque luego Sí que hay juegos De Dragon Ball En Super Famicom De corte RPG Etcétera Y bueno Esos pues ya no me interesan Tanto Pero claro Sí que quería Que me faltaba Tenía los tres Super butodens Y me faltaba Pues el Hyper Dimension Y aquí lo veis Este juego Lo compré Lo compré En subasta Bueno Lo conseguí En subasta Con una subasta Que participamos Dos personas Dos personas Y al final Me lo llevé Y a un precio Muy muy bueno Muy muy bueno 105 euros Precio final En un estado Increíble Tiene esta pegatina Que hasta me hace gracia Porque es de la distribución De la época De la tienda Que fue la de la época Y aquí lo veis Dragon Ball Z Hyper Dimension Un estado Increíble Lo quiere Dice Johnny Que lo quiere Tiene un portadón Brutal Y bueno Ya tengo pues la saga Dragon Ball Pues al completo Como vimos Lo que es la La parte De género lucha Que es lo más interesante Lo más Lo más Mítico del sistema Y esta portada Es una Una barbaridad Me parece Impresionante Me parece impresionante Este juego No salió en Estados Unidos Si no estoy equivocado Salió en Japón Que es la que veis También salió En territorio PAL Pero no No salió en Estados Unidos Curioso Y bueno Aquí también Como curiosidad Los juegos de Bandai En el sistema Con la numeración Que bueno También está Está chulo De un punto de vista Coleccionista Aquí lo veis Salió en Francia Vale Vale Si en Francia Si pero no salió En Estados Unidos No no En Europa si que salió Pero no salió Creo que este juego No tiene distribución En Estados Unidos Diría eh Diría Vamos ahora Con otro título Que en este caso Si que es exclusivo Bueno No salió en Europa Pero si que salió En Estados Unidos Y en Japón Es un título de corte JRPG De una saga Muy mítica Mejor dicho Una saga de culto Pero una saga Que tiene muy abandonada Nintendo Una saga Que siempre que va a ver Un Nintendo Direct Pues se pide Que regrese Pero nunca regresa Y no tiene pinta De que vaya a regresar Desarrollado Es una saga Es una IP De la propia Nintendo Desarrollada por Ape Barrahan Laboratori Y bueno Cuenta con unas cuantas entregas Pero seguramente Este sea el más icónico El título más icónico Como digo No llegó a Europa Pero si que salió En Estados Unidos Y en Japón Y vais a ver Pues la versión japonesa Y es este Mother 2 Earthbound Y bueno Este título me salió Por 30 euros Precio final Está en un estado Bastante bueno Pero si que es cierto Que tiene algún Que otro toquecito Pero bueno Me vale La verdad que me vale Al final Cuando estuve buscando Este juego Había uno Que estaba en un estado Impoluto Pero ya estaba Bastante bastante caro Y no estaba dispuesto A pagar Pues ese precio Por este juego Que este juego Al ser un JRPG Pues en este caso Solo lo quiero Desde un punto de vista Estrictamente coleccionista Pero bueno Está en muy buen estado Como digo Creo que está Bastante bien 30 euros Precio final Pues está Creo que Incluso por debajo Del precio de mercado Aunque sea un JRPG Que suelen ser económicos En lo que es Super Famicom Este ya no se ve Excesivamente Si que se ve Pero no tanto Como otros Y bueno Quitando este toquecito Y alguna cosa más Pues creo que está En un estado Bastante bueno Así que también Contento con este Earthbound Este Modern 2 Este no es como El que enseñó El bueno de Mr. Danny VJ Esa caja grande Americana Que es espectacular Pero yo de momento Con esta estoy Más que satisfecho Así que nada Modern 2 Earthbound Como digo Este que os voy a enseñar ahora Es un título Pues que es de una saga De la propia Nintendo Una saga Super histórica Que a día de hoy Está en un estado De forma espectacular Pero fue una saga Franquicia que le costó Mucho salir de Japón Y llegar a Occidente Llegar a Europa Llegar a Estados Unidos Os voy a enseñar La cuarta entrega De la saga Franquicia en global Y la segunda del sistema Saga de Intelligent System RPG estrategia Bueno ya sabéis Que me refiero a Fire Emblem Esta será la segunda entrega Fire Emblem Genealogy of the Holy War Yo ya tenía el primero Este es el segundo Y me faltaría El Tracia Que es un juego Super cotizado El Fire Emblem Tracia Es muy muy caro Es un juego Que por menos de 300 euros No lo ves No lo ves Pero ni de lejos Ni de lejos Y bueno Pues que Fire Emblem me flipa No he jugado todos Pero si que Desde 3DS Pues estoy bastante al día Me tengo que poner Con el de DS Igual con el de Wii Pero bueno Ya se andará Pero desde 3DS en adelante Que yo creo que Cuando la saga Pues se afianzó de verdad Y para mi Three Houses Es una obra maestra Como muchos otros juegos De la saga Y bueno Si que me apetece Pues tener estos juegos Desde un punto de vista Coleccionista Creo que Fire Emblem Es una saga franquicia Ya más históricas De la historia de Nintendo Nunca mejor dicho Y aquí veis El segundo Fire Emblem El cuarto de la saga en global Este nunca salió de Japón Y bueno Y aquí lo veis También en muy buen estado Este me salió por 30 euros Precio final Y también en un estado perfecto Con el mapa Que trae un mapa y tal Y aquí lo veis Los lomos Y está en un estado Muy muy bueno El segundo Fire Emblem El Genealogy of the Holy War Y como digo Me faltaría ahora El Tracia Pero está muy muy caro Y en ese margen de precios De lo que es Super Famicom Pues tengo otras prioridades Vale Vámonos ya Con el último JRPG Y este sí que tenía Muchas ganas de tenerlo Porque bueno Este también en el sistema Fue exclusivo De Japón El título fue exclusivo De Japón Pero bueno Miragrosamente Muchos años después Muchos años después Un juego de Squaresoft Originalmente A ya de hoy La propiedad intelectual Pertenece a Square Enix A raíz de un poco De la fusión De hace ya muchos años Pero este juego El original Pues era exclusivo De Super Famicom Y se quedó en Japón Evidentemente Pero bueno Lo tuvimos hace relativamente Poco Hace relativamente poco En un formato Muy actual Tipo remake Con ese estilo artístico Tipo HD 2D Y la verdad Que quería tener original Porque yo el juego Pues el que os digo El remake Lo jugué Y me encantó Me refiero a Y aquí lo veis Un portadón Espectacular Y me hacía mucha gracia Tener pues un poco El título original Yo donde lo he disfrutado Donde lo he jugado Porque este juego Nunca lo había jugado Lo jugué en Nintendo Switch En ese remake Que es una pasada La verdad Que es un Es un JRPG Muy particular Muy único Porque al final son Pues un montón de historias En paralelo Que bueno Luego más o menos Confluyen todas en una Y está genial El remake La ha entrado muy muy bien Y este pese a ser Como digo Un JRPG De lo que es el sistema Que suelen ser económicos Y se suelen ver bastante Este me ha costado muchísimo Y más conseguirlo En un estado bastante bueno Antes lo decía De Aka Fox Los blancos Son complicados Encontrarlo así de blancos Y está muy muy bien Y a un precio de 45 euros Precio final Creo que fue Una muy buena compra Este también lo conseguí En subasta Una subasta En la que solo participé yo Y dos personas más Si no estoy equivocado Y muy contento Muy contento Porque me apetecía tener Pues el original Del título Que yo sobre todo disfruté En Switch En el remake Live a Live Una joyaza De Squaresoft Que bueno En Super Nintendo Super Famicom Pues fue exclusivo De allí De Japón Vamos ahora Que me decía ¿Quién me lo decía? Me lo decía Navecita Si no hay navecitas Bueno Hay un juego de naves Hay un juego de naves Que no es de los criales Pero sí que es interesante Sí, muy buen estado Sí, muy buen estado Y este pues también lo quería De hecho Voy a enseñar Este juego de naves Y luego voy a enseñar Un juego que no es de naves Pero es de la misma saga Este bueno Para quien no esté metido Igual en Super Famicom Pues es de los más desconocidos Que vamos a ver hoy No es un título interesante Tampoco es un shooter map Al uso Es un juego muy arcade Un shooter en lo que es Pantalla fija Es este Cosmogank De vídeo Y aquí lo veis Este es un juego así Inspirado en lo que es La saga Galaxian Es un shooter arcade Pues en pantalla fija No, no, no es el macros No es el macros Mira que chula la contraportada Así con esa especie de cómic Este no es un juego muy caro La verdad Este me salió por 35 euros También lo conseguí en subasta Está en un estado muy muy bueno Muy muy bueno Bueno, no es un shooter mapaluso Pero bueno Sí que es un shooter así Muy de corte Muy arcade Es interesante Míratelo Ahora os voy a poner un poco De gameplay para que lo veáis Es un shooter así arcade En pantalla fija Pues basado un poco En la saga Galaxian Y ahora vais a ver Otro juego más Os enseñaré otro juego más De lo que es esta saga Cosmogank Pero bueno En este caso Es un juego de puzzles Y luego lo que os decía De la misma saga Pues tenemos este Cosmogank de puzzle Bueno, es de la misma franquicia Y es un juego pues De puzzles Así tipo Tetris por así decirlo Que ahora también os pondré Pondré un poquito De gameplay Bueno, ya que me había pillado Yo estaba buscando sobre todo El que es el que os acabo de enseñar El Cosmogank de vídeo Que es el shooter este Arcade fijo Pero bueno También me ha gustado tener Me gustan mucho los juegos de puzzle Este me salió todavía más barato Este me salió por Este me salió por No, por 25 El de puzzle O son juegos desarrollados Por Nanko Pues aquí veis Cosmogank de puzzle Y aquí tengo ya Pues bueno Esta minisaga Exclusiva del sistema En Japón Pues al completo Cosmogank de vídeo Cosmogank de puzzle Y este título al final Básicamente En este caso Es exclusivo japonés Y este juego Pues lo compro Porque pertenece Al universo Mario Bros Y Mario En mi colección Siempre es muy Pero que muy bienvenido Es un título Pues a modo de spin-off Un juego tipo puzzle Que básicamente Es un poco La secuela De la original Que es de Game Boy Y es este Mario Super Picross Bueno, es un juego Así tipo puzzle Que bueno Tenemos cuadrículas Y tenemos al final Un poco que adivinar La imagen que se esconde detrás Como digo En mi caso La compra viene motivada Pues como veis En la portada Porque es un título Del fontanero Y es un juego Muy común Bastante económico Y bueno Pues lo encontré En un estado Bastante, bastante bueno Como estáis viendo aquí Y este juego Me salió por 30 euros Precio final Y en mi caso Pues ya os digo El aliciente Pues que es un juego De Mario Y para mi El fontanero Pues siempre es Muy bien recibido En mi colección Y como digo Este título es la secuela Del juego original De Game Boy Que sí que el de Game Boy Así como este es exclusivo De Super Famicom Y no salió de Japón El de Game Boy Si no estoy equivocado Estuvo en las tres regiones Y de hecho en Game Boy Creo que hay dos entregas Diría que hay dos entregas Pues esta es la secuela Del original De Game Boy Y en este caso Exclusivo japonés Mario's Super Picross Y 30 euros Precio final Pues también Buena compra Y la verdad Que estoy muy contento Con los títulos Que he adquirido en el lote O en los lotes Mejor dicho Y sobre todo Los estados La verdad Que los estados Estoy muy muy contento Muy muy contento Vale Vamos ahora con un título Que Que bueno Pues también Es un juego bastante común No es caro Este me ha salido 35 euros Precio final Este juego Si que está en las tres regiones Desarrollado por Kemco Es un juego plataformero Así en vista isométrica Bastante particular Os pone también Gameplays Igual lo conocéis Tampoco que sea Muy muy conocido Pero tampoco es Muy muy desconocido De hecho tiene una secuela Directa en Play 1 Que yo también lo tengo También lo tengo En mi colección Incluso un spin-off También en Play 1 Y es este Kid Clown In Crazy Chase Que es un juego Pues que Bueno Si que lo he jugado Lo jugué hace mucho tiempo Me gustó bastante Y bueno Pues ya tenía un poco Las dos entregas Que os digo en Play 1 La segunda parte Que es secuela directa Y un spin-off Y me faltaba un poco El original Kid Clown In Crazy Chase 35 euros Precio final También en muy buen estado Y ahora si queréis Os enseño un poquito De gameplay No sé si lo conocíais Si no Tampoco es muy muy desconocido Y es interesante Es un juego así Plataformero Bicisométrica Donde este payaso Pues tiene que ir Descendiendo Con el objetivo Pues de apagar la mecha Para que no explote La bomba Y así pues un poco Por todos los niveles Vale Vamos ahora Con un título Con un título De Konami Un título De corte plataformero Que es un spin-off De Es un spin-off Dentro de la saga Y la saga Es de corte Shoot'em up Yo creo que ya ha dado Bastantes Bastantes pistas Como digo Título de Konami En este caso Título plataformero Salió en Japón Y también lo tenemos En PAL Pero no salió En Estados Unidos Este me salió a mi El que vais a ver 55 euros Precio final Está también En muy buen estado Y es un spin-off De una saga También de Konami Evidentemente Pero que la saga Principal es de corte Shoot'em up Y es este Pop and Toonby Rainbow Bell Adventures Y bueno Pues aquí lo veis Un plataformas Muy muy guapo Con un apartado Artístico Que bueno También es un poco Santo y señal De Pop and Toonby Que a mi me encanta Sobre todo La paleta de colores Escogida Y bueno Este es el juego Plataformero Pues de De esta franquicia Al final La franquicia principal Es de corte Shoot'em up Al final Konami Pues en la época Tenía dos sagas Del género Muy muy representativas Parodius Y Pop and Toonby Y aquí este Rainbow Bell Adventures Pues es el spin-off Plataformero De la saga Y como veis Pues también En un estado Muy muy bueno Estos amarillos Ya son complicados Y ese está Pues también En muy buen estado 55 euros Me parece Una gran compra Una gran compra Y como digo También lo tenemos En distribución PAL Pero este no llegó A Estados Unidos Vamos Vamos con otro Que la portada Me encanta En este caso Sí que salieron Las tres regiones Título de Data East El título que está En medio Dentro de la trilogía Este juego Estuvo a punto De comprárselo A Binaco En alguna feria Que coincidí con él A Binaco Store Al final no lo pillé Como digo La portada Me encanta Un juego Que pertenece Al género Plataformero Que pertenece A una saga Pues muy icónica Dentro del género Y muy icónica Dentro de la época La época 16 bits Desarrollado por Data East Y bueno Es la secuela Del primer título De la franquicia En este caso Es Kongoscaper El Johan Mac 2 Y aquí lo veis La portada Es impresionante Bueno A mi me gusta mucho Por lo menos Kongoscaper Es el Johan Mac 2 Es la secuela Del primer Johan Mac De Super Nintendo Este juego Sí que existe En las tres regiones Pero yo evidentemente Pues lo compro En Super Famicom Que es lo que colecciono Pues aquí veis Este Johan Mac 2 Kongoscaper Pues aquí veis Este Kongoscaper Johan Mac 2 95 euros Precio final Creo que también Bueno Es un juego ya De tres cifras Este juego No Lo compré Directamente en Mercari No Lo compré En Yahoo! Pero con la opción De comprarlo ya No tuve que Que pujar Pero con la opción De comprarlo ya Y lo pillé Y creo que está En un estado Muy muy bueno Muy muy bueno Y a mi en lo particular La portada me flipa El tres es un juego ya Bastante caro Dentro del sistema Y el primero Me está costando verlo En buen estado La verdad Lo he visto muy poquito El primer Johan Mac Pero el tercero Es bastante cotizado Bastante Bastante cotizado Y este seguramente Es el que se ve más Es el que se ve más El Kongoscaper Vale Vamos con un título Que bueno Me ha apetecido tenerlo En cuanto a calidad Pues no es de lo mejor Que hay del sistema Así también Un juego Pues acción Aventura Plataformas Un juego Que está En la versión japonesa Que es la que vais a ver En un momento También está En distribución PAL La versión PAL Es un juego Caro de cojones Caro de cojones El japonés no Es un juego Que se ve bastante A la que buscas un poquito Si lo quieres Lo vas a conseguir Sin problema Ahí me salió Por 35 euros También en Yahoo Auctions En la opción De comprarlo ya Y me refiero A este Guirlo Que como digo En cuanto a calidad Pues evidentemente No es nada top Dentro del sistema Es un juego Bastante frustrante Porque artísticamente Y usualmente Es un juego bonito Es un juego bonito Pero es muy frustrante Y bueno El juego creo que No está bien calibrado Pero bueno Si que me apetecía Tenerlo Como digo En lo que es Distribución PAL Es un juego Muy muy cotizado Y aquí veis Este Guirlo Para Super Famicom Aquí este rosa No es Sunfade Es así Es un rosa así Muy pastel También en muy buen estado 35 euros Precio final Pues también Fue buena compra Quería tener El Guirlo Del sistema De Super Famicom En mi colección Y aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Y la verdad Que he comprado Bastante cosa En Yahoo Auctions Tirando del Cómpralo ya O sea No teniendo Que entrar en Empujas He comprado Bastante cosa Venga Vamos Sigamos ahora Con De vuelta Super Famicom Y ya hasta el final Con Super Famicom Ahora vais a ver Dos títulos De la misma saga Saga franquicia De Capcom Y ya con estos dos Tengo la saga Al completo En el sistema Y la saga Al completo En el sistema Son Seis títulos Con estos dos Que vais a ver A continuación Este que vais a ver Bueno Desarrollo Capcom No salió en Europa Pero sí que salió en Estados Unidos Y es el spin-off Dentro de la saga Este lo he comprado Porque voy a tener La saga franquicia Al completo Es un spin-off De corte deportivo No es ninguna maravilla Como dice Tepes Mega man al canto Correcto Y aquí veis Este Rockman Soccer Que también Un juego Que no es que sea Muy muy caro A ver La saga Rockman Mega Man En Super Famicom Ha subido mucho de precio En dos o tres años Pero tampoco es una locura De precio Seguramente el más caro Sea el que veis a continuación De todos los que hay Pero este también Se me escurrió bastante A la hora de buscarlo Sobre todo por los estados Lo encontraron En estados muy muy malos Este me salió Por 50 euros Precio final Y está en un estado Pues también Muy muy bueno La verdad Como os decía Hace un momento Y hace un rato Y ya lo he repetido varias veces Estoy muy contento Con los estados De estos dos lotes Y aquí veis Rockman Soccer Mega Man Soccer En este caso Para Super Famicom Ya tengo un poco La saga al completo Y evidentemente Si os decía Que me faltaban Dos de la saga Y os decía Que este seguramente Sea el más cotizado Incluso el que cuesta Más verlo y tal Bueno verlo no Verlo se ve Pero al final Si que es el más cotizado Pues es este Rockman and Forte Mega Man Bass Que en este caso En Super Nintendo Pues fue exclusivo De Japón Si que lo tuvimos En Game Boy Advance En las tres regiones Pero en el caso De Super Nintendo Super Famicom Pues este es el que hay El exclusivo japonés Y también En muy buen estado Este si también Lo conseguí en subasta 120 euros Precio final Era un juego Que tenía claro Que ya estaba En tres cifras Y me ha costado Conseguirlo Porque está mucho tiempo Tras él Ya tenía el Mega Man 7 El Rockman 7 Y los 3X Me faltaba este Y el Soccer Así que Super contento Super contento Veis el estado Que está Muy pero que muy bien Y ahora pues Hablando de Mega Man Me gustaría completar Toda la saga En Play 1 Y se me está complicando Muchísimo Se me está complicando Muchísimo Porque los Mega Man Ciertos Mega Man Ciertos Rockman En Play 1 Con Spine Car El Rockman 8 Con Spine Car Ya va camino De ser un unicornio Al menos para mí No hay manera De encontrarlo Así que si alguien Así que si alguien me ayuda Me lo decís Me lo decís Bueno Volviendo a Super Nintendo Super Famicom Aquí lo veis Mega Man Bar Raúl Y en estado Muy bueno La verdad que estoy Muy contento Con los títulos En cuanto a La calidad que tienen Que los quería En mi colección Y a los estados Y 120€ me parece Una muy buena compra Sinceramente Otra compraza Otra compraza Dentro de este lote Este juego está En un estado Bueno El vendedor ponía Que estaba No va a estrenar El juego sí que está abierto Sí que está abierto Porque se ve la línea De apertura Pero yo creo Que se abrió una vez Y ya está El juego está increíble Está increíble Es un juego Es un clásico Entre clásicos Un juego Que en este caso Esta versión La desarrolló Creo que la programó Konami Pero bueno El juego Es un juego Que está en un montón De sistemas Y bueno La versión de Super Nintendo Super Famicom Porque este juego Está en las tres regiones Bueno Pues sí que igual Es la que tiene Más niveles Como exclusivos Diferentes A la versión original Pero por ejemplo Hay gente que la versión De Mega Drive La pone por encima Bueno Yo es un juego Quería en mi colección Si o si es Super Famicom La portada me encanta Como digo El juego es clásico Entre clásicos Está en un estado Increíble Creo que es el que está En el mejor estado De todo lo que habéis visto Y este me salió Por 120€ Precio final Y no es otro que este Prince of Persia Y como digo El estado es espectacular En el anuncio ponía Que estaba nuevo a estrenar No está nuevo a estrenar Porque ha sido abierto O sea está abierto Aquí bueno No sé si lo veréis Pero sí que se ve La línea de apertura Se ve clarísimo Pero bueno Quitando eso Está impresionante el juego Y 120€ Creo que está Muy muy bien En este estado Es un juego Que ya pues Siempre ronda Lo que son tres cifras Yo nunca lo he visto Por debajo De 100€ En un estado Decente En un estado decente Y Cuidado que no lleven Pegatinas Pues sí que lleva Pegatina Aquí lleva la del precio Esta pegatina Se puede quitar bien Y si tampoco me importa A mí estas cosas Tampoco me importa Que se queden en el juego Sinceramente Pero bueno Como veis Está en un estado Está impresionante Y aquí lo veis Prince of Persia Para Super Famicom Vamos con un título Que bueno En cuanto a calidad Dentro del género Que representa Es de lo más top Del sistema Este juego Es un género Que me gusta bastante Pero tampoco Es de mis géneros favoritos Pero este sí que es De mis juegos favoritos Dentro del género Y este seguramente Sea el que tiene Peor estado De todo lo que ha habido O sea Creo que es un estado correcto ¿Vale? Es un estado correcto Pero aquí sí que bueno El anuncio No sé si la foto Me pasó una mala jugada Porque bueno Tiene ciertos toquecitos Que ahora veréis El juego es increíble Es un juego de corte Beat'em up De Capcom Y para mí es Gloria bendita Está en las tres regiones Es un juego Que en este caso Ha salido por 120 euros Precio final Para mí es de los grandes Beat'em up De la historia Y nosotros Toque Knights of the Round Que a ver Que el estado está Bastante bien Pero sí que tiene aquí Los típicos Toques en las esquinas Y en la foto Que nos está revisando antes Pues bueno No se veía bien No sé Al final también es fallo mío Igual De haber revisado mejor Aún así estoy contento Porque creo que tiene un estado Muy bueno Por eso está muy muy bien Está muy muy bien No tiene nada de Sanfei También es importante Es un titulazo Que quiera tener sí o sí Y bueno Ya veremos Lo de dentro El manual Todo está impoluto Eso sí Y bueno Conseguirlo sin Solo la caja O sea Sin manual Es más fácil Ya veremos Después un juego Que igual lo pongo ahí Pues en cuarentena Para intentar mejorarlo Con el tiempo Y si no Esta versión Sinceramente También me vale Estoy contento De tener por fin Knights of the Round En mi colección De Super Famicom 120 euros Creo que es un buen precio Aquí lo que me jode Es porque en este lote También había comprado El de King of Dragons Y ese de King of Dragons Lo había comprado también Muy muy bien Muy muy bien Lo había comprado En Yahoo Auctions En comprarlo ya Pero al final Me lo cancelaron No sé por qué Ha pasado bocas veces Pero a veces pasa Te cancelan y ya está No puedes hacer mucho más Y joder Estaba contento Por tener ya Los dos grandes beat de maps O dos de los grandes beat de maps De Capcom en el sistema Este Knights of the Round De King of Dragons Me lo cancelaron Pero bueno De momento con este Muy contento Este como digo 120 euros Y bueno Sí que es el que está En un estado un poquito peor Sobre todo por las esquinas Pero bueno De momento Contento de tenerlo Contento de tenerlo Sí sí En pal vale un dineral En pal vale un dineral Está claro Vamos Vamos ahora Con otro título Que en este caso No salió en Europa Salió en Japón Estados Unidos Juego de Zeta Corporation Y también un juego Pues que llevaba tiempo Buscándolo Este está en un estado Quitando dos arruguitas También Muy buen estado 125 euros Precio final Y aquí veis este Nosferatu También un juego De tres cifras Sí o sí Dentro del sistema Este me salió Sí Y bueno Este es un juego Bastante único En su especie Es un juego Así en scroll lateral Que mezcla Pues plataformas Bastante exigentes A los Prince of Persia Y luego la parte de acción Es más El concepto De un beat em up Bueno esa mezcla Es interesante Es un juego Muy muy exigente A mi artísticamente Me gusta mucho De todo Tiene una genial ambientación Al final somos el protagonista Que se llama Kyle Creo Pues tiene que intentar Que su novia No acabe convertida En vampiro Eso va un poco el juego El hilo conductor Y es un juego Pues que mezcla Plataformas A los Prince of Persia Muy exigentes Con acción a los beat em up Un juego bastante único Con Un juego de estandar De calidad Notable Y que también Queda en mi colección Y bueno En un estado Pues que creo que está Bastante bastante bien Un juego que ya tampoco Se ve tanto Sí que tiene pues Algún toquecito Tiene aquí algunas Las típicas arruguitas estas Pero bueno Está bastante bien 125 euros Creo que está Bastante bastante bien Y muy contento De tener este Nosferatu En mi colección El siguiente Sí que es exclusivo Japonés Es exclusivazo Japonés Publicado por Enix Desarrollado por Daft Y este está En un estado Impresionante 150 euros Precio final Y este es un Exclusivazo Japonés Impresionante Hamelin No violín Hiki Este es un título Pues de Enix En cuanto a Publisher Pero lo desarrolló Daft Mirad el estado Este es un Plataformas Muy muy particular Basado en el anime El 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 vinista de Hamelin Es un anime Y el juego está basado En el anime Este sí que es exclusivo De Japón Y del sistema Y es un Plataformas Muy curioso Al final Llevamos al Al protagonista Luego nos acompaña Una chica Y también una especie De búho Luego se van uniendo Más personajes Esos personajes Pueden tener powerups Son plataformas Creo que bastante particular Con mucha mucha personalidad En cuanto a pixel art Me parece precioso El arte de la portada Me parece preciosa El estado está Increíble Es un juego Que quería sí o sí Uno de los alicientes Para mí De coleccionar el sistema También son sus exclusividades Que hay muchísimas Esta es una de ellas Un ejemplo Bueno de ello De exclusividad japonesa Y este Hamlet No violín jiki Pues lo quería tener Sí o sí Y bueno Salió también En Yahoo Auctions En cómpralo ya O sea sin pasar Por subasta Por puja Y 150 euros Precio final Creo que fue En este estado Una muy buena compra Este es un juego Que supera holgadamente Los 100 euros Siempre que lo veáis Porque no se ve Por debajo De ese precio Incluso yo lo he visto Muchas veces Por cerca de los 200 euros Y 150 en este estado Creo que es Muy buen precio Y muy buena casa Muy buena compra Y ya solo me quedan Dos por enseñar Y seguramente Este que vais a ver ahora Es el que más ilusión me hace Porque lo decía antes En el Hamlet No violín jiki Al final Un aliciente Para mí importante Del sistema De Super Famicom Son sus exclusividades japonesas Y yo creo que Un poco el título Lo que vais a ver Que es con el que cierro Ya la trilogía exclusiva japonesa De Super Famicom Pues es un claro ejemplo De ello Al final A todos los niveles A nivel de portada De arte El juego está muy muy bien Son juegos de corte Plataformas, acción Y claro El arte de esta saga De este título Sobre todo de esta saga Pues es ni más ni menos Que de Akira Toriyama Ya evidentemente sabréis A qué me refiero Me faltaba el tercero Y por fin tenemos Este Go, Go, Backman 3 El primero Lo compré En Retro Wall En Madrid Se lo compré A la tienda de videojuegos El segundo Lo compré En Retro Barcelona O en algún evento No me acuerdo a quién Que es el que tengo que mejorar Pero por suerte Es el que se consigue Más fácil Y este ya era El más escurridizo Ya es un juego Que vi En este caso Me ha salido por 155 euros El precio final Que creo que es Muy buena compra El problema es que Ya se estaba viendo Muy muy poco Muy muy poco El estado es muy bueno La verdad que el estado Es muy bueno El primero también Lo tengo en un estado Muy bueno Y el segundo está muy bien Pero tiene aquí Tiene aquí una ruga importante Y seguramente Quiera mejorar la caja Con el tiempo Pero este es el más difícil Ya de ver El segundo es el más fácil Y también el más económico Pero bueno Son juegos ya Que rondan los 100 euros El que menos Muchos se van como este Ya cerca de los 200 De forma habitual Y cada vez se ven menos Que ese es el problema Así que decidí Pues en cuanto lo vi A este precio Y en este estado Ni me lo pensé Y por fin Una trilogía que para mí Solo por el arte Aquí la Toriyama Y el juego está muy bien He jugado los dos primeros Y ahora que ya tengo Este en la colección Jugaré el tercero Y ya pues habré jugado La trilogía al completo Son plataformas de acción Que están bien Que tienen una calidad buena Y la verdad que muy contento Yo diría que es el que Me hace más ilusión Y mira que he enseñado Grandes piezas En el lote En el repaso De las compras Goku Backman 3 Y acabamos Pues con un titán Del sistema Un titán De Capcom Este juego está En las tres regiones En par Es un juego Muy muy cotizado Entiendo que también En Estados Unidos También será muy muy cotizado En lo que es Super Famicom No es un juego barato Pero evidentemente Pues está muy alejado De los precios De lo que es distribución Por ejemplo PAL Es un tremendo juegazo En cuanto a calidad Es bastante top Dentro del sistema Estamos hablando De Super Nintendo Super Famicom Y este título Hablé bastante de él En los vídeos Que hice en Corea Sobre todo En lo que fue La tienda Retro Café Trader Porque allí me lo encontré Pero bueno Evidentemente Yo Super Famicom Pues controlo bastante Los precios de mercado Porque estoy muy habituado Pues a buscar en Valle A buscar en Mercari O a la Pop En Vintage, etc Y el juego Que vais a ver en breve Que lo vi en esa tienda De Corea Pues lo vi muy inflado Y hice bien Hice bien Porque bueno Al llegar de mi viaje A Corea Pues abrí Un pequeño lote De Super Famicom Porque este juego Que vais a ver ahora No lo compré En el último lote Sino en el penúltimo Y estoy muy contento Porque está también En un estado Muy muy bueno Quitando una ruguita Es el juego Es el juego Por el que he pagado Más de todos Los que habéis visto Hoy 195 euros Precio al final Pero creo que es Un muy buen precio Juego de Capcom Salud de estas regiones Es un spin-off De la franquicia Ghosts and Goblins Pertenece a la serie Gargoyles Quest Y no es ni más ni menos Que Demon Crest Lo conocido en Japón Como Demon's Blaison Y por fin Lo tengo en mi colección Muchos de los suscriptores En los vídeos de Corea Me decían Seguro que te has pillado Ese Demon Crest No me lo pillé ahí Porque hice bien Ese Demon Crest En Corea Estaba ya Creo que estaba En 300 euros O más Este más salido Que yo sabía Que no era su precio Porque su precio Está por los 200 Por arriba Un poquito por abajo Como ha sido el caso Este son 195 euros Precio puesto en casa El estado es bastante bueno Quitando aquí esta arruguita Pero ya os digo Para mí es un estado Muy muy bueno Por dentro está Muy muy bien Este juego lo quería Me flipa este juego Es un tremendo juegazo Y muy contento Muy contento Y me lo he dejado Para el final Así que este sí que Con este cerramos Este repaso A este lote Muy contento Gracias por ver el video.